Hola amigos de ADXB, aquí estamos con la segunda edición de Mundo DX, con las últimas novedades del mundo de la radiodifusión. WRMI reanuda las emisiones de Radio Ucrania Internacional. Debido al creciente interés en la situación actual en Ucrania, Radio Miami Internacional ha reanudado sus retransmisiones de la transmisión diaria en inglés de Radio Ucrania Internacional, el servicio oficial en el extranjero de la radio ucraniana. Se puede escuchar todos los días, excepto los viernes, de 12.00 a 12.30 horas UTC en los 5.010 kHz. Estados Unidos, la emisión religiosa WLC, World's Change, que transmite a través de WBCQ, Monticello, Maine, ha cambiado su emisión en español hacia Europa. Ahora emite de 21.00 a 22.00 horas UTC por la frecuencia de 9.330 kHz. Radio Miami Internacional ha decidido cambiar su frecuencia hacia Europa, debido a que provoca interferencias a algunas transmisiones de la aviación comercial en la zona de Florida, donde está situada la planta emisora de Okichobi. Cambia su frecuencia de 7.780 kHz por la nueva de 7.730 kHz. Ha previsto emitir por 7.730 kHz de 14.00 a 04.00 horas UTC. Grecia. Las últimas noticias indicaban que en breves días podría cerrarse la emisora de onda corta de la voz de Grecia, ERT, desde Atenas. Con emisiones irregulares en idioma griego y con mucha música de ese país, se puede sintonizar durante las noches por la frecuencia de 9.420 kHz. Seguiremos la información para saber el futuro de la estación griega. Situación de la invasión de Ucrania. Debido a la situación de guerra en Ucrania, que en el momento de redactar esta colaboración está en uno de los momentos más álgidos, algunas emisoras internacionales han aumentado sus emisiones de radio por onda corta y también por onda larga y onda media. La radio es el único sistema que permite el envío de información, sobre todo cuando se bloquea internet o cuando se destruyen torres de comunicaciones de televisión. La BBC World Service emite emisiones especiales en inglés para Europa por el conflicto en Ucrania, con el siguiente horario. De 14.00 a 16.00 horas UTC por 15.735 kHz y de 20.00 a 22.00 UTC por 5.875 kHz. También la VOA, la Voz de América, desde Washington, ha aumentado 6 horas diarias más de emisiones en idioma ucraniano. También Radio Austria Internacional, OE1, ha añadido dos emisiones diarios en alemán para dar información sobre este conflicto con el siguiente horario. 11.00 a 12.00 horas UTC por 13.730 kHz con 100 kW de potencia desde Mosbrun y de 17.00 a 17.30 horas UTC por 5.940 kHz, también con 100 kW. Emisiones hacia Ucrania por onda larga. Radio Rumanía Internacional ha reemplazado su programa Antena Satellor por los 153 kHz por emisiones musicales y de noticias de Radio Rumanía Actualitate. Radio Polonia, que emite por 225 kHz en la onda larga, emite boletines de noticias diarios en ucraniano dos veces al día. También una noticia de onda media. Nexus International Broadcasting Association de Milán, Italia, ha aumentado su potencia por la frecuencia de onda media de 1.323 kHz, proponiendo emisiones hacia los países del este de Europa de 18.00 a 22.00 horas UTC. Recordamos que esta emisora también emite diversos programas en onda corta por 7.290 kHz de 19 a 20 horas UTC. Ucrania y Rusia. Ambos países están utilizando emisiones de radio a través de la onda media, lo cual permite un alcance a nivel europeo. La radio oficial de Ucrania ha reactivado diferentes estaciones por las frecuencias de onda media de 549, 657, 873 y 1.404. Además, la emisora Army FM de la Armada Ucraniana emite por 810 kHz. También Radio Ucrania Internacional emite en inglés a través de Radio Media Internacional, como he indicado anteriormente, y una emisión en alemán a través de KAL en Alemania de 9.00 a 10.00 horas UTC por 6.00 kHz. Por el contrario, Rusia utiliza la emisora Vesti FM, que emite por 1.413 kHz con 500 kW de potencia desde su planta transmisora en Grigoripol en la República de Transnitria, antigua República de Moldavia. Son emisiones en idioma ruso. Esta planta transmisora de Grigoripol sigue utilizando transmisiones de onda corta de hasta 300 kW de programas religiosos de Transworld Radio y también con la onda media 1.548 kHz con una potencia de 1.000 kW. Y acabamos con una noticia de última hora. NHK World Radio Japón dejará de emitir la emisión en español por onda corta, que hasta ahora se realizaba a través de Radio Miami Internacional por los 5.985 kHz a las 0.4 horas UTC. Por tanto, a partir del 27 de marzo, Radio Japón solo emitirá por Internet su emisión en español. Aún estamos a tiempo de solicitar a Radio Japón que reconsidere su decisión. Hasta una próxima emisión de Mundo de X. Muchos de 33 en nombre de la Asociación de X Barcelona.